Música Estamos con Daniel Domínguez, gerente de la institución. Daniel, ¿cuántos años en Rantitas? Primero que nada, buenas tardes, bienvenido. Si Dios quiere, el próximo 30 de diciembre, hoy en 20. ¿Y en 20 años? Porque vamos a pasar de todos, ¿no? De todos. Qué normal, las alegrías, las tristezas. ¿Cuántos ascensos? Pero bueno, muchas horas de trabajo, mucha... el cariño y la verdad de la gente en este club es increíble. Lo cómodo que he trabajado estos 20 años no se puede explicar en ninguna palabra. ¿Cuántos ascensos? Y bueno, arrancamos en el 2003, después en el 2011, y después en el último, en el Fito Paraná, en el 2013, ¿no? 2013. Bien. ¿Y cómo viviste este año 2016, donde nos tocó descender y donde nos tocó quedarnos con la ilusión del ascenso que no pudimos lograr? Y bueno, con mucha amargura y muy injusto. Fue un gran año deportivamente, para mí, hacer 73 puntos en la A en el descenso. Es un campañón. Y bueno, y luego, apuntar todas las baterías a este ascenso que había a 15 años. Y bueno, y quedarnos ahí, a 3, 4 partidos del terminal, este es el Fondo de Ursa. ¿Qué viste de distinto en este proceso del último año, con respecto a años antes de que... Bueno, el club viene por entrar a un quinto año de un proyecto de juveniles, que yo nunca lo había vivido en el club. No porque no se trabajaran juveniles, sino por la organización y por la cabeza del grupo, que es Álvaro Beni, que se derribó el club ya hace 5 años, y que ha ido año a año en un franco crecimiento. Y bueno, que hoy por hoy se ve toda esa cantidad de juveniles propiedad del club, que ya integran normalmente un plantel de primera edición. Para cerrar, si hacemos un balance de estos 20 años que llevas, vas a cumplir en instituciones, vas a borrar ya, ¿y qué nos deja? Y nos deja... Yo amo hacer esta tarea, fue mi pasión, y me deja... Soy positivo, el vaso medio lleno y no me lo hacía. Un mensaje a toda la gente que te apoya, que te respalda. Y agradecimiento. Agradecimiento a toda la gente que conocí en este club. Caí como un paracaidista acá, y bueno, hoy soy uno más. Lo único que he posechado es un grupo que fueron de amigos. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias.